Y los partidos ya están preparando para las elecciones y el día de ayer, fíjese, el Partido Revolucionario Institucional tomó protesta al nuevo dirigente en el estado de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP. ¿A usted le suena la CNOP? Pues ya ha quedado prácticamente en el olvido, enterrada, olvidada. Esta organización era muy fuerte, muy fuerte, era uno de los sectores del PRI. A ver si me acuerdo, CNOP, que era el sector de organizaciones populares, precisamente la CTM, la CNC, eran los tres pilares del Partido Revolucionario Institucional. Mandaban, gobernaban, cuando los dinosaurios, como dicen, dominaban el mundo. Pues sí, la CNOP era, uy, ponía a sus candidatos, influía en las decisiones, colocaba gente en los gobiernos. Si usted es milenial, pues no, la CNOP, ¿eso qué? Pero si usted tiene la edad suficiente, recordará los grandes tiempos de esta organización, que hoy los propios pristas reconocen, pues, que está caída, que ha dejado a su gente, que ya no abandera las causas populares. Y bueno, ayer, en un intento de revivirla, se tomó protesta a Víctor Iván Saucedo Tapia, como dirigente estatal de este organismo. Lo único que, si podríamos comentar también, es que Víctor Iván Saucedo Tapia es hijo del viejo priista, Víctor Saucedo Perdomo. Bueno, Víctor Saucedo Perdomo, viejo priista, fue dirigente del PRI, diputado, creo que también dirigente de la CNOP. Entonces ya, ya él sale, pero pues deja a su hijo. Bueno, ya los priistas sabrán cómo está este asunto, de qué se trata. Se ha hablado del relevo generacional, y pues ahí está el relevo generacional, pero de ellos mismos. En fin, ya usted opinará y decidirá. Por lo pronto, ahí está la toma de protesta del nuevo dirigente de la CNOP. Y reconocieron ahí mismo, mire, reconocieron que deben continuar con los trabajos que alguna vez dieron vida al sector popular.